¡Las cosas como son! Con los periodistas Enoch Santoyo Cid, Arturo López Juan y Víctor Alarcón Requejo. Información, análisis, comentarios, críticas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos en su programa Las Cosas Como Son. Hoy es lunes 17 de enero de 2019 y estamos transmitiendo por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV. Vamos a platicar, bueno, no podía ser de otra cosa, estamos entrando casi a las pre-campañas políticas de este proceso electoral. El próximo martes 22 de enero empiezan pues a movilizarse los precandidatos para obtener las diferentes candidaturas a los puestos de elección popular. A diputado, a gobernador, a presidente municipal. Y bueno, ayer fue un día histórico para el Estado, 127 aniversarios. Festejamos el 127 aniversario de la creación del Estado de Baja California. 67. Perdón, el 67 aniversario. El 67 aniversario de la creación del Estado de Baja California. Y bueno, por primera vez que yo recuerde, por lo menos en este sexenio, se realiza la ceremonia aquí en la ciudad de Ensenada. Le vamos a contar de presencias y ausencias. Y para eso está en el estudio mi compañero periodista Enox Antoyos. Hola, qué tal, buenas noches y está lloviendo, así que no salga si no es necesario. Así es que vamos a un corte y regresamos. No se vaya. En Tizam diseñamos mezclas de té y tizana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Una disculpa a nuestro compañero Víctor Alarcón Requejoy, no podrá estar en el estudio, sufrió un pequeño problema de salud. Seguramente esperemos más bien que el próximo lunes ya pueda platicar con nosotros y con usted. Por lo pronto está el periodista Enoch Santoyo Cid en el estudio para hablar de esto que es tu especialidad Enoch, el tema electoral. Bueno, es algo en lo que incursioné durante once años en órganos electorales como consejero ciudadano. Y algo se aprende estando en el oficio periodístico y participando como ciudadano. Pero deja decir que estamos en horas claves, determinantes para los partidos políticos. Y con base en lo que trasciende y lo que te filtran y lo que algunos comentan en redes sociales. Y de los equipos cercanos a los suspirantes a cargos de elección popular. Y de personas allegadas a las dirigencias de los partidos políticos. Es posible que se conforme una alianza nuevamente entre el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática. El Partido de Baja California, el Partido Encuentro Social y Movimiento Ciudadano. Esta alianza de concretarse en estos instantes, en este fin de semana, podría llevar en el caso específico de Ensenada, como su candidata a la presidencia municipal, probablemente a Rocío López-Gorosave. Aunque, de acuerdo a la convocatoria emitida por el PAN y respetando los criterios de paridad de género, correspondería a una mujer. Si por la alianza no fuera, si por esta alianza no fuera Rocío López-Gorosave, pues quien ya está por inscribirse es la exdiputada federal Eloisa Talavera Hernández. Ella con seguridad se va a registrar. A menos de que los acuerdos de la alianza establezcan que le corresponde una designación directa. Y que por eso se piensa que ha estado siendo invitada desde hace buen rato Rocío López-Gorosave. Vamos a ver en qué termina todo esto. Por el lado de Morena, pues Morena llevará nuevamente de aliado al Partido del Trabajo y se suma en este proceso el Partido Verde Ecologista de México. Muchos dirán, bueno, ¿cómo es posible eso si el verde ha acompañado siempre al PRI? Bueno, antes en los tiempos de Fox también acompañó al PAN, recordarás. Entonces los del verde siempre encuentran... La manera de acomodarse. Y de ganar perdiendo. Exactamente. De administrar excelentemente las derrotas. Y el verde, ¿por qué se integra? Cuando para la percepción del ciudadano, Morena no requiere de alianzas. Con el bono democrático que tiene López Obrador, con la fuerza que adquirieron en la pasada elección presidencial, cualquiera diría, Morena puede caminar solo. Sí, nada más que existe un congreso a nivel federal donde debido a las alianzas que hizo Morena, la bancada solita del PT son como 60. Hay cuentas por pagar y además, bueno, está muy joven el gobierno. El verde no tendrá tantos legisladores, pero son de esos que te permiten obtener, si se van de tu lado, te permiten obtener la mayoría calificada que requieres para hacer cambios constitucionales. Entonces se vuelven estos partidos que les dicen de bisagra, que permiten que se abran o se cierren las puertas. Y el verde, bueno, ha sabido siempre poquitos, pero han vendido muy caro el amor. Y se suman ahora, obviamente el PT llevaría mano en esta alianza en Ensenada, porque aquí se encuentra, lo hemos dicho en otros programas, el bastión del PT. Y eventualmente, pues la candidata sería, por respetar los criterios de paridad de género, sería la diputada local Claudia Agaton Muñiz. ¿Qué sucede con el PRI? El PRI, increíblemente, después de que tuvo de aliados al verde en elecciones federales, tuvo de aliados a los del PT en elecciones locales, en los últimos 14 años, bueno, ahora caminan, caminan este, caminarán solos los del PRI, nadie está levantando la mano abiertamente en el Revolución Institucional. Pero hay nombres. Ni mujeres. Hay nombres. Hay nombres como Alejandro Arregui. Bueno, es que, es lo normal. Que es el más, yo diría que es uno de los activos más conocidos que tiene el PRI, y la ingeniera. Permíteme. ¿Y para gobernador entonces quién? Bueno, todavía no. Hay dos propuestas, ¿no? Que, que, que se han manejado, son dos expresidentes municipales, Carlos Bustamante. Anchondo. Anchondo de Tijuana, y Enrique Pelayo Torres de Senada. Sí. Son nombres que han mencionado. Digo, podemos decir lo que sea en términos de sus resultados como gobernantes, de su conducta al frente del gobierno, pero, pues, finalmente son personas que han estado, este, en, en, en los medios de comunicación, ya cada ciudadano, pues, se calificará y decidirá si son buenos o malos candidatos. Pinta color de hormiga para el revolucionario institucional, este proceso en Baja California. Ya, de 2015 a la fecha, hemos sido testigos de, del desmoronamiento, tremendo que ha tenido el voto duro, de los partidos tradicionales y grandes. Se desmoronó el voto del PRI, el del PAN, el del PRD, no funcionaron algunas alianzas, los apabullaron en la elección presidencial, y, hay cálculos de que difícilmente el PRI podría incluso alcanzar los dos dígitos, en esta elección, o sea, no pasaría del 10% de la votación. Imagínate que quede abajo del 10% de la votación, hasta con el riesgo, muy, muy, de que pierda el registro. Mira, la política es como la bolsa de valores. Como partido en el ámbito. Yo creo que la política es como la bolsa de valores. Hay que comprar cuando está barato. Y yo creo que si alguien, el político, la persona que es política, lo es siempre. Sí. ¿No? La política militante y demás, ¿Verdad? Entonces, hoy, esos políticos. Y nadie está muerto, y nadie está muerto. Pues hasta. Hasta que va a la tumba. De eso hablaremos más adelante. Así es, vamos a un corte y regresamos, no se vaya. En la Mira TV, se conjugan la tecnología de última generación, con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En la Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abortan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En la Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En la Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en su programa, las cosas como son. Te decía, en política, decías tú, nadie muere hasta que se va a la tumba, pero también te comentaba, la política es como la bolsa de valores. Hoy los... El PRI está muy a la baja. El PRI está a la baja, pero ahorita es el momento en que aquellos que quieren seguir en el PRI, hacer carrera y lograr algo más adelante, están en la oportunidad de comprar barato para acceder a las posiciones. El PRI, como ningún otro partido, está obligado, ¿verdad?, a lanzar candidatos a todos los puestos sabidos y por haber, para presidente municipal, para regidores, para diputados y para gobernador, porque es la única manera que tiene de evitar desaparecer como partido político. ¿Verdad? Es cierto que está muy vapuleada la marca, que están pues muy golpeados de esta avalancha que acaban de padecer. También es cierto que pues hay mucho desánimo, pero pues no les queda de otra si quieren sobrevivir. El PRI, salvo el periodo de Hank en la alcaldía de Tijuana y en la elección del 2010 que ganaron tres, ganaron los ayuntamientos de Tijuana y de Mexicali y de Ensenada, y que Ensenada se ha convertido en el bastión del PRI en estos tres trienios. Es cierto. Resulta que en términos generales, si el PRI está en la lona a nivel nacional, imagínate en Baja California, donde no ha gobernado desde hace 30 años, o sea, tres décadas, con todavía el castigo que recibió y de que va a ser sancionado con recibir menos financiamiento público, porque aquí se detectó la venta del padrón electoral a cargo de PRIistas de Baja California, y bueno, le implica una sanción importante que afectará su financiamiento. Y con las recientes derrotas, vaya panorama, fíjate, un PRI que eventualmente se había recuperado en 2012, con el triunfo de Enrique Peña Nieto, que en Ensenada con el profesor Gilberto Hirata en el 2013, pues no se diga, obtuvo un triunfo histórico, con un bono democrático gigantesco. Ahora, pues no encuentra, sí deberían de postular a todas las posiciones, pero no vemos entusiasmo, no vemos a alguien que quiera apostar sus recursos ahí, y en esta bolsa de valores, pues vamos a ver quién compra, y quién es verdaderamente PRIista. O sea, porque... Transfugas hay muchos, y eso es cierto. Hay muchos que se avergüenzan de la camiseta, o que de repente dicen, bueno, ya lo pensé mejor, lo estamos viendo ahora en la conformación, por ejemplo, de cuando entra un nuevo gobierno, o sea, del color que sea, de repente aparecen figuras de otros partidos, y con otro tipo de reflexiones también, acerca de lo que es la participación política. Antes, esto hace décadas era imperdonable, ahora ya este mercado de transferencias políticas lo permite, y nadie es mal visto cambiar tantas veces de partido. Bueno, quién sabe por quién, pero que... Pues la verdad es que... El problema no es cambiar de partido, el problema es la congruencia, verdad, las convicciones de las que los políticos presumen mucho, el problema es también las ambiciones, le sacan, ordeñan a los partidos políticos en todo lo que pueden, verdad, algunos de sus militantes, sobre todo los que llegan a tener éxito. Y después, todavía para salir, le avientan todas las culpas, porque son los partidos los que cambian y pierden su filosofía, y su razón de ser. Pero ellos no. Ellos no, y olímpicamente se brincan a otros partidos políticos. Yo creo que como ciudadano debemos de pensarla para confiar en este tipo de personas, porque a final de cuentas, pues no resultan ser personas leales, porque la lealtad se debe de ejercer en todos los ámbitos, y en este caso, salvo excepciones que tienen justificadas razones, verdad, o que lo hacen excepcionalmente alguna vez, aunque parezca redundancia en su vida, digo, bueno, pues que todo el mundo tiene la libertad de cambiar de opinión, y de ideas, pero esto ya es una práctica común. Bueno, así como se condena, este, como política económica, el neoliberalismo, este, extrañamente no, no se, no se descalifica de la misma manera el pragmatismo, ¿verdad? Le podemos poner otro tipo de arribismo, lo que tú quieras, pero, eh, al, al, al fracasar, las ideologías, porque hasta libros de eso hay, eh, el pragmatismo impera, muchos no. Te estás viendo muy elegante. Sí, sí, me estoy viendo muy elegante, pero, así, muchos cuestionarán, bueno, ¿por qué se tiene que alear Morena? Bueno, porque en México ya lo dijimos, o sea, tienen un congreso, no suman el suficiente número de votos, pero, esa alianza, esos acuerdos políticos del centro del país, van a impactar en quienes sean los candidatos aquí. Pero además, Morena tiene una, tiene una necesidad, eh, de imagen. No puede dar, tiene que asegurar el estado de Baja California. Sí, es la primera elección. Y tiene que asegurar de preferencia todos los municipios, y la mayor parte de las posiciones, porque es su primera elección, después de la elección federal. Así es. Se vería como un retroceso. Perder. Que baje la votación de Morena en el estado de Baja California. Sí, desde luego. En consecuencia, tiene la necesidad de echarle toda la carne al aseador, y asegurarse un éxito contundente. Bueno, y lo que vimos ayer, este, Arturo, que estuvimos presentes, en la ceremonia de aniversario, con motivo de, que, de la creación de Baja California como estado, son 67 años ya. como dije. 67. 67 años. Y, pues, en este evento, que se desarrolla en Ensenada, se convocó, este, tarde, aquí, mientras otros estaban destapándose en Mexicali, Rigoberto Campos, para la alcaldía, por Morena, y así, estaban distraídos en eso, en estos procesos. Bueno, viene el gobernador, y organizan aquí, el evento, lo anuncian de última hora, no, la agenda la mandaron, después de las... Se sabía del evento. Se sabía del evento. Se sabía era de la presencia del gobernador. Llega el gobernador, y, eh, las presencias y las ausencias, 30 años después. Hace 30 años, también en enero, de 1989, el entonces presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, quien venía de una elección cuestionadísima, yo creo que, ese sí fue fraude electoral, del que emanó, este, de Carlos Salinas, lo que hizo al tomar posesión, lo primero que hizo Salinas al tomar posesión, en 1900, en diciembre de 1988, fue meter a la cárcel a los dirigentes petroleros. A La Quina y a Salvador Barracarra Camacho. Y en, y en enero de 1989, a unos meses de la elección, la primera elección que enfrenta, y, y, y también, además de meter a la cárcel a los líderes petroleros, otra forma de legitimarse, ante el país, porque era, fue muy cuestionado, fue precisamente, este, y que una de las figuras de esa caída del sistema fue Manuel Bartlett. Bueno, resulta que, que en ese enero, el candidato natural de la izquierda, y del frente cardenista, y de los partidos de oposición, iba a ser Guilevaldo Silva Cota, ¿me equivoco? Sí. Era Guilevaldo. Digo, no te equivocas, estás en lo correcto. Guilevaldo Silva Cota, de repente, es, es llamado a los, es llamado a, a los pinos. Sí. Y cambio de opinión, y regresa ya, muy, al PRI, muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy alineado. Regresa al PRI, y en el 94 es candidato a senador. Así es. Aquí sacan de la jugada, a Guilevaldo, y, pues entonces, entonces, en enero, despiden, no despiden, mandan a Washington. Sí, como, su, su director, su director adjunto de Nacional Financiera, de Nacional Financiera, a Washington, al gobernador, Jiconteinca, Leiva Mortera, en esa época. Pero de eso, pues, si quieres, platicamos después del corte. Exactamente. No se vayan. En Tizam, diseñamos mezclas de té y tizana, mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam, te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de la comida. Una taza de Tizam, infusiones de origen. Ya estamos de regreso aquí en Las Cosas Como Son. Y bueno, estuvo el ex gobernador, Jicoteca Leibon Mortera, que hoy está muy cerca del cielo, por cierto, y que bueno, pues, ahora tiene muchos... Mira, hace 30 años, en enero, en enero, te decía que en enero de 1989, meses previos a la elección en Baja California, Salinas, después de meter a la cárcel a los 10 petroleros, invita a regresar al PRI a Guilevaldo Silva Cota, y invita también al gobernador de Baja California, Jicoteca Leibon Mortera, a aceptar el puesto de subdirector adjunto de Nacional Financiera en Washington. Y nombran a Óscar Bailón Chacón como alcalde interino. No, gobernador interino. Y la candidata, en paz descanse, Margarita Ortega Villa. Margarita Ortega Villa es la candidata a la gubernatura por la revolución institucional. Rufo gana la elección. Todos los detractores de Salinas, del PAN, y eso afirman que todo esto fue producto de una concertacesión, precisamente por haber retirado a Guilevaldo, por haber quitado a Jicoteca Leiva, en fin, lo cierto es de que, bueno, ahí está la historia, este, y los hechos, y pueden, tienen muchas lecturas. Hay libros a favor de este cambio, Rufo se convierte en el primer, y que seguramente el PAN... Más bien de esa teoría. Teoría. Porque Rufo gana, o sea, el PAN ya tenía una tendencia... Ganó la elección. Y ya había ganado antes y nunca se las reconocían. Así es. O sea, es que así era, pues ya en estas tierras, y también en Chihuahua y en Sonora, también se habían... Pero los perdedores tendrían que tener un argumento que les quitará las culpas. Exacto. ¿No? Aquellos que perdieron la plaza o que la entregaron. Jicotencal fue negado tres veces, o más de tres veces. Más de tres veces. Fue desconocido. Si hubieran existido redes sociales en aquel entonces, no me imagino cómo le hubiera ido. La pasó muy mal, muy mal, este... Jicotencal le iba a mortera, y se... Políticamente hablando, hay que decirlo, ¿no? Sí, políticamente hablando, y se retira. No, no... Tampoco toma una actitud revanchista, ni descalifica. Aguanta vara, digamos. Aguanta vara, no renuncia al PRI, se mantiene en el PRI, no se vuelve, y se mantiene en un bajo perfil. Treinta años después, porque todo eso nos tocó vivirlo a ti y a mí como reporteros hace treinta años, en la era del rufismo, y ahora resulta que con Kiko, Kiko regresa a partir el pastel de aniversario, siendo el único exgobernador, porque no acudió José Guadalupe Zunanillán, ni Eugenio Elurdi, ni Ernesto Rufo, ni Alejandro González Alcocer, tampoco asistieron muchos exalcaldes. Ni el exinterino Bailón Chacón. Solo asistieron los exalcaldes que están en la nómina, no asistió ningún exalcalde panista, ni tampoco exalcaldes pristas recientes, y el que acapara los reflectores en el evento, incluso recibe menciones y se le agradece su presencia, es a Jicotenca y a Eva Mortera, sentado en primera fila, sube, se toma la foto y parte el pastel. Así es. Lo entrevisto, me acerco al final del evento, para entrevistarlo para el Vigía, y le pregunto si su vida política no es así como, no le dio una vuelta de 360 grados, y responde, tiene 80 años, él dice, me contestó, que sigue siendo prista, pero que no votó por el PRI, votó por López Obrador, a quien considera un gran presidente, le decía lo mejor, pero de eso a que sigue participando en política, hay una distancia de aquí a China. Bueno. Eso dice él. Tal vez no como un candidato. Sí, sí. ¿Verdad? Pero, pues, de que es parte de la política, bueno, su presencia de ayer, su reaparición, su reaparición, su reaparición en Ensenada, así es, y este, y donde mira, pues, cuando todos pensaban, en aquel Lejano 89, que estaba totalmente, este, en el ostracismo, pues mira nada más, que el regreso del Jedi. Hablan más, los hechos, que los dichos. Exacto. Y el tiempo, el tiempo, el tiempo, de alguna manera, determina, si los políticos, mueren o no mueren. Desde luego que hay algunos que han desaparecido del escenario, porque no han tenido la oportunidad, de, de volver, pero, eso no significa, que esa sea la generalidad. Que por cierto, los alcaldes que estuvieron presentes, fue, Jesús del Palacio, Pablo Alejo López Núñez, Enrique, Enrique Chapela, y este, Pablo Alejo. De Tecate. Y alguien de Tecate. Y un exalcalde de Tecate. Este, y fue todo. Así es. Un exgobernador, cuatro exalcaldes. Y estuvo el presidente, vigen, actual de Tijuana. ¿Verdad? Sí, Manuel Gastel, un buen rostro. Así es, él estuvo ahí. Y desde luego, el anfitrión, ¿Verdad? El gobernador. Y el, el alcalde de anfitrión, nuestro presidente municipal. Sí. Este, Marco Antonio Novello Osuna. Sí, y bueno, pues, este, fue, se le agradecieron su presencia. Qué cosas, ¿No? Hoy, antes Jico, hoy Kiko, enfrentan una serie de adversidades, eh, pero lo cierto es, de que con esto, de las, de las precampancias, y las alianzas. Que por cierto, hay varios, varios, este, independientes ya inscritos, ¿No? Para las, para las. Sí, tenemos, eh, cinco candidatos para diputaciones, dos para el distrito, dieciséis, tres para el distrito, diecisiete, y tres candidatos para la, independientes para la presidencia municipal, ocho independientes, que, bueno, tendrán que conseguir, este, las firmas. Para validar. Alrededor de diez mil firmas son, eh, y esperar, eh, pero el próximo martes, ya, eh, tendremos, ya definido todo, yo creo que el lunes en la noche, ya está, este, tendremos un panorama mucho más claro, con nombres y apellidos, de quienes van a contender, cómo se distribuye esto, de, o se acata la paridad de género, eh, dónde postularán a mujeres, dónde hombres, y, pues, quién se quedará en la banca, o quién será llamado a otras posiciones. Bien, pues, eh, ya está usted enterado, eh, por lo menos, desde nuestra versión, de lo que está ocurriendo, eh, no, muchas gracias, en nuestro primer tiempo. gracias. Y, ya saben, nos escuchamos, y nos vemos el próximo lunes, en punto de las ocho de la noche, aquí en su programa, Las Cosas Como Son. Hasta luego. Las Cosas Como Son. Las Cosas Como Son.